Hola a todas las personas que nos estéis viendo ahora mismo. Las personas jóvenes ahora muchas veces desgraciadamente se encuentran en el foco por lo que no se tienen que encontrar, quizá por estereotipos o por discursos un poco dañinos, especialmente en estas semanas, y a veces olvidamos de que la juventud somos el presente, no solo el futuro, y que queremos que la juventud esté presente en todos los espacios de la sociedad, que esté presente con unos discursos positivos que ha de sus verdaderas necesidades y de lo que realmente están haciendo, y por supuesto que estén presentes en las decisiones. En el marco de nuestra campaña Juventud Presente, que estamos realizando desde el Consejo de la Juventud de España, estamos haciendo algunas entrevistas con personas que se encargan de la toma de decisiones en nuestro país desde las instituciones. En este caso estamos con Lucía Muñoz Dalda, y yo no hablo más, Lucía, ¿por qué no nos cuentas un poco quién eres, qué haces? Muy bien. Bueno, pues yo soy Lucía Muñoz, estoy en el Congreso de los Diputados, soy diputada, y bueno, soy portavoz en la Comisión de Infancia, también soy portavoz en la Comisión de Adicciones, y bueno, soy vocal en la Exteriores, portavoz adjunta en la de Cooperación, en fin, estoy en varias comisiones en varios temas, y bueno, no sé si lo he dicho, pertenezco a Unidas Podemos, y soy candidata por las Illes Baleas. Bueno, y también con 26 años eres una de las diputadas más jóvenes del Congreso, y de esto va un poco la cuestión, ¿no? De esta visión que tú tienes como diputada joven, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que se enfrenta a la juventud en un escenario post-Covid, después de toda esta situación que estás viviendo? Bueno, la incertidumbre, el miedo, el riesgo de quedarte fuera del mercado laboral, yo creo que todo esto son cosas en las que la gente joven ha pensado durante esta pandemia. Sin embargo, creo que también el confinamiento, la lucha contra la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y bueno, para mí la más valiosa ha sido ver que la unión hace la fuerza, y que si todos nos quedábamos en casa, pues podíamos frenar la curva. Yo es que no sé si somos conscientes de que hemos evitado una situación mucho peor, y ahí, pues la gente joven ha jugado un papel muy importante. Además, yo creo que también hemos tomado conciencia de muchas cosas que no estaban en primer lugar en nuestras vidas. Por eso yo creo que los retos de los jóvenes, pues pasan por el de tener una voz como generación que no quiere volver a ser golpeada de nuevo. Que seamos capaces de apoyarnos mutuamente y pelear para que nuestros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, pues no se queden en papel mojado. Y esto lo tenemos que hacer desde los que estáis en el Consejo de la Juventud, el rider que está organizándose contra las condiciones opusivas que se le imponen, hasta la becaria que está cobrando 400 euros en un equipo de investigación esperando que algún día la contraten, toda la gente que depende del sector turístico, toda la gente que le gustaría vivir de sus proyectos, digamos, culturales, hasta el Congreso, los diputados, todos por un marco regulativo contra la precariedad y para crear posibilidades de futuro para los jóvenes y las jóvenes en nuestro país. Sí, es muy interesante yo creo esto, ¿no? Tener la concepción de la juventud como un colectivo, como un tolo que es parte de la sociedad, pero que a veces se ve excluida de la sociedad. De hecho, un 33% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto es un dato muy preocupante, ¿no? Hablar de pobreza juvenil, de esta exclusión. Siendo una de cada tres personas jóvenes pobre o estar en riesgo de pobreza o de esta exclusión social, ¿cómo podemos hacer que las personas jóvenes no vuelvan a pagar las consecuencias de esta crisis, de otra crisis como la que vivimos en 2008? Bueno, claro, tenemos el recuerdo de 2008, ¿no? Y en esa crisis pues vimos cómo se desahuciaba, cómo se despedía, cómo se cortaban los suministros, cómo subían las tasas universitarias, cómo se nos imponían condiciones abusivas por parte de grandes empresas que tenían beneficios millonarios, con contratos basura, con salarios de miseria. Bueno, yo creo que en esta crisis hemos visto que el primer paso que ha dado el gobierno ha sido el de poner en marcha un escudo social. Y bueno, se han desarrollado paquetes de medidas para proteger a la gente. La prohibición de despidos, la prohibición de desahucios, los ERTE, la prohibición de los cortes de subministros, la bajada de tasas universitarias. Estas son algunas de las medidas que se han aprobado que no son suficientes, ¿eh? No me cabe ninguna duda. Pero se sigue trabajando para que, bueno, para que haya un acuerdo social contra la precariedad en nuestro país y por un ingreso mínimo y tal. Y yo creo que, bueno, que esto es poner el interés general por encima de cualquier otro tipo de interés que benefició en la anterior crisis pues a grandes empresas, a bancos, y ahora estamos demostrando que se puede hacer política para la gente. Yo creo que también, pues bueno, que está claro que vamos a tener que prevenir el impacto de nuevas pandemias y que, por tanto, pues vamos a tener que invertir en sanidad. Creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. Necesitamos una sanidad pública fuerte y un personal sanitario fuerte también, ¿no? Y, bueno, por último, claro, ahora tenemos el desafío de reconstruir el país desde coordenadas verdes y sostenibles y reequilibrar nuestro país desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista territorial. Todo para que podamos tener un futuro digno aquí, ¿no? Sí, de hecho, esto último que has comentado es muy interesante, ¿no? Esta reconstrucción sostenible, en la que además la juventud en los últimos años ha jugado un papel clave simplemente porque se ha levantado o se ha sentado en las plazas y ha dicho, esto no puede seguir así. Tenemos que movilizarnos y tenemos, o sea, incluso faltando a clase porque es que si no tengo un planeta no me sirve de nada tener un título, ¿no? Y ha habido unos movimientos muy, muy potentes y coordinados a nivel internacional que creo que han hecho un impacto muy grande que ha conseguido ser escuchado por los gobiernos, pero ahora más que nunca y sobre todo en estas reflexiones que nos trae la pandemia y que nos trae el confinamiento a la hora de hacer esta reconstrucción, ¿cómo podemos asegurar que sea una reconstrucción verde? El problema ya existía antes de la pandemia y creo que este gobierno dio ya los primeros pasos antes de que llegara la pandemia. En España se ha declarado el estado de emergencia climática y, bueno, en respuesta al consenso generalizado de los científicos y, bueno, hay toda una serie de líneas y de política centrada en construir futuro más allá de alcanzar la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que ahora es un momento en el que tenemos la oportunidad de alejarnos de la superdependencia del turismo porque somos una generación que aspira a algo más que poner copas toda su vida y que es un momento para generar empleo y donde están los mayores yacimientos de empleo yo creo que es en sectores de economía verde, ¿no? Impulsar las energías renovables, la industria verde, la gestión de los cuidados de nuestros espacios protegidos, todo eso puede servir para generar millones de empleos y, bueno, como generación yo creo que tenemos que seguir marcando la diferencia, seguir dando ejemplo con nuestra forma de movernos, con nuestra forma de consumir, teniendo un consumo responsable, un consumo consciente, informándonos e impulsando las iniciativas políticas verdes que ya veníamos impulsando que nos lleven a una transición ecológica justa y, bueno, se trata en definitiva de mantener viva la exigencia. Pues sí, es bastante, estoy bastante de acuerdo contigo en realidad. También quería atraer la atención, estamos comentando un poco y creo que se está reflejando bastante bien que la juventud como tal es un colectivo vulnerable, además a muchos niveles, social, económico, incluso en sostenibilidad, pero es que dentro de la juventud, dentro de este colectivo vulnerable, hay ciertas transversalidades que hacen que haya un joven incluso más vulnerable, ¿no? Por supuesto, tenemos que empezar hablando del tema del género. Parece mentira, pero incluso hoy en día, en 2020, el machismo sigue presente en todos los ámbitos de nuestra vida y en el medio del confinamiento la vulnerabilidad ha sido incluso mayor, bien porque ha habido multitud de mujeres que se han visto obligadas a convivir con sus adhesores o porque en este periodo se han producido cambios en la forma de relacionarnos que quizá han propiciado más esta codependencia o este control a través de los dispositivos móviles, con la excusa de las videollamadas o cosas así. Y hay un peligro muy grande de que esto ya arraiga un cambio cultural y perviva en el futuro. ¿Cómo crees tú que podemos abordar esta situación para garantizar que las mujeres, jóvenes en particular, pero cualquier mujer, puede desarrollarse en una sociedad en la que la igualdad de género sea una realidad? Bueno, yo creo que somos una generación que reclama igualdad. Y no porque hayamos nacido feministas, sino porque hemos, digamos, hecho nuestros los valores de aquellas que lucharon antes que nosotras y que hicieron, digamos, que conquistaron los derechos de los que ahora disfrutamos. Hoy somos nosotras las que estamos poniendo el cuerpo y las que estamos transformando la forma en la que nos entendemos y en la que nos relacionamos. Y esto es un proceso colectivo de organización de feminismo popular en el que hay implicadas muchas mujeres jóvenes, también hombres, y que mañana nos traerá un futuro diferente y mejor. Y yo creo que ya está dando sus frutos. Hemos logrado alzar la voz, hemos logrado ocupar espacios que se nos habían, digamos, negado, ¿no? Tenemos cargos públicos, que tenemos claro que tenemos que atender las demandas de la calle y, bueno, vemos también que la respuesta del sistema a esto es en forma de ataque, es en forma de boicot y que es, en definitiva, pues, un intento violento de callarlos. Pero, bueno, yo tengo claro que nuestra generación, pues, tiene una agenda y que está absolutamente volcada en esta causa. Pues sí, yo creo que has nombrado un tema muy, muy importante que creo que ha sido transversal a toda la entrevista, que ha sido conquistar espacios, ¿no? El tema de la juventud y en especial los colectivos más vulnerables de la juventud, por supuesto, hombres jóvenes, pero también personas jóvenes muy grandes, personas jóvenes con discapacidad, todo. Como que nos movemos por conquistar estos espacios y, sin embargo, en estos espacios que son sociales, laborales, de todo tipo, ¿no? De sostenibilidad, medioambiente, de todo lo que hemos comentado, hay algo que todavía como que la juventud, a veces, en su mayoría, como que no se quiere acercar, siente incluso cierto rechazo y, irónicamente, son los espacios quizá de los más determinantes, que son las propias instituciones. La juventud, desde hace tiempo, quizá podamos ir a remontarnos a 2008, pero casi diría que es incluso anterior, se siente muy desapegada de las instituciones, siente que no se escuchan sus demandas, que no dan respuestas a sus necesidades y esto hace más de 10 años, ya dio lugar al surgimiento de movimientos, incluso de programas, como el diálogo con la juventud, que se va a hacer participar un poco de la juventud y en hablar de un diálogo con las personas que toman estas decisiones, de sus competencias, que se toma la decisión. Pero creo que esta vía, lo que tú dices, esta agenda de reconquistar espacios, es muy importante que vaya en esta dirección. Desde tu papel como diputada en el Congreso, ¿qué harías para evitar que el desapego o este rechazo a las instituciones vuelva a ocurrir, como ocurrió ya en 2018 o 2011, o ya más? Bueno, yo creo que las instituciones tienen que servir como correa de transmisión de las necesidades de la población, que los gobiernos están para diseñar e implementar políticas para que nuestro país funcione teniendo en cuenta a todo el mundo y especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, como es el colectivo joven, que no tenemos ahorros, que no tenemos propiedades, que dependemos de nuestro trabajo como fuente de ingresos y que, uy, vaya, cuando viene una crisis el trabajo es lo primero que se pierde. Por otro lado, los parlamentos deberían servir para el debate constructivo. La España real debate entre sí, habla entre sí. Y, bueno, en el Congreso lo que vemos es que tenemos unas derechas que quieren convertir la democracia en una caricatura. Por tanto, yo creo que las instituciones, pues, tienen que estar al servicio de la ciudadanía y para eso, pues, los representantes políticos tenemos que estar del lado de la gente, escuchando, atendiendo cuáles son esas necesidades y luchando para cambiar las cosas. A mejor, a mejor, claro. Y, claro, la desafección política crece cuando los representantes políticos parecen más representantes de grandes empresas, de aquellos que no tienen más patria que su dinero, que gente preocupada por cómo le va a su territorio y a sus conciudadanos y a sus compatriotas, ¿no? Por suerte, yo creo que desde que llegó Podemos hemos demostrado que hay otra forma de hacer política sin tener coche oficial y se puede estar más o menos de acuerdo con nosotros, pero creo que ninguna formación política está más atenta a las necesidades del día a día de la gente, desde el agricultor que está luchando por una patina, hasta la empleada del hogar, pasando por todo el personal sanitario. Bueno, y ya, Lucía, más o menos, por ir acabando, ¿qué mensaje querrías transmitir tú a las personas jóvenes que ahora tienen una perspectiva muy, muy negativa sobre su futuro? Pues que no se resignen, que no bajen los brazos, que por primera vez en España tenemos un gobierno que ha puesto en marcha un escudo social para que las consecuencias negativas derivadas de esta crisis no dejen a nadie atrás y que mientras Podemos esté en el gobierno, pues se va a seguir trabajando para que la juventud de nuestro país tenga un futuro digno y que no podemos dejar en manos de cualquiera nuestro futuro, que tenemos que nosotros también implicarnos en el diseño de ese futuro. Genial, pues Lucía, te agradezco muchísimo que hayas hecho esta entrevista con nosotras, que nos hayas dado tu visión y contestado a estas preguntas, como Consejo de la Juventud de España. Desde luego, te agradecemos y te pedimos que sigas comprometiéndote con la juventud, como sabemos que lo vas a hacer y como lo has hecho hasta ahora en el Congreso, haciendo políticas y haciendo tu papel. Y, nada, transmitir que necesitamos que la juventud esté presente en todos los debates, en la recuperación de la crisis, en la toma de decisiones, en la reconstrucción de la sociedad y simplemente recordar que estamos en nuestra campaña Juventud Presente, podéis conocer más sobre esta en nuestra web, también en el documento de propuestas que hemos elaborado respecto a esto, medidas para las personas jóvenes de hoy y la sociedad del ciudadano. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Manu.